Y se llegó el día, así, así amaneció Chinandega, un sol estupendo frente a la estatua Agateyte, jueves 3 de octubre, es la fecha que Dios nos iluminó para que se jugara a béisbol en el Coloso después de lluvias intensas. El Efraín estaba preparado para albergar a más de 5.000 personas y ser testigo del último partido. Nos encontramos con una figura que enamora a la afición, Tigrín, que sale con un rótulo muy llamativo. Asimismo, vimos a Mr. Músculo, haciendo de la suya, y Bob Marlin, Chinandega. El colorido en el Coloso fue estupendo, con banderas, cintas, gorras y hasta portando su camiseta que le identificara con diferentes colores. También estaba la presencia, la camisa que portó César Díaz, ex jugador del equipo de los Tigres, en su momento, colgada en una percha color azul. 1974, una fecha en la cual era recordada por todos los chinandiganos y nicaragüenses. 50 años de sequía, sin ganar un título en nuestra pelota nacional. El suspenso en la grada, baja del décimo ini, pase llena, Trujillo en bate. Conecta el roletazo a primera, error, garrafal de Ofilio Castro. Matamoro anota la del Gane, y la del campeonato, para el equipo de los Tigres, de Chinandega, en este Germán Pomares Ordoña. Les informó Eterno Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!